Una pareja que viajaba en una motocicleta, pues derraparon, cayeron ahí sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, frente al Hotel Paraíso, ahí de acuerdo al reporte de protección civil para médicos que atendieron a esta pareja, sobre todo a la mujer, fractura en el fémur, es lo que habían diagnosticado de principio. Ella fue ingresada al área de urgencias de la clínica del Issste, así que otro accidente de motocicleta. Ojalá que esté bien la muchacha y pueda recuperarse muy pronto.